Con partid y con el cual me siento muy contento, porque esto es una gira administrativa que hago como Secretario de Organización Nacional de Acción Democrática por todo el país. Todos los fines de semana viajo a Mérida, al Táchira, al Zulia, a Bolívar, a Sucre, a Monaga, al Suátegui, a Teltabacuro, a todos los estados de Venezuela y lógicamente me correspondía a cada masona y me satisface enormemente desde el aeropuerto y luego acá, como veo pues todo un pueblo saludando con cariño a uno de sus líderes que le ha dedicado tiempo completo al estado de las zonas. Y no descarto en el futuro actualmente nada. Los momentos son determinantes. La hora del Supremo es determinante y todo indicará su debido momento. Ahora nos toca dar una pelea que estamos dando en todo el país y Amazonas tiene que dar también esa pelea. Acá nos quitaron unos diputados y aquí tiene que darse, como se dice, una revisión total, porque aquí entre todos tenemos que dar la pelea al gobierno nacional para obtener nuestra representación. Pero desde ya le digo a quienes hacen la plataforma, que tiene que ser una plataforma electoral con la cual pudiéramos enfrentar con éxito a este gobierno de Maduro, tiene que ser una plataforma electoral con los diputados de Amazonas, una plataforma electoral muy amplia, sin mezquindad, con objetividad, con mucha transparencia y donde todos los sectores democráticos de la oposición tengan presencia. ...llamadas de todas las dirigencias políticas y de todos los sectores del Amazonas. Pero más que importante que una manifestación acabe desde el momento de elecciones que allí ese pueblo va a determinar. Y quien ser gobernador del Estado tiene que trabajar con cariño, con amor. Tiene que regresar de nuevo el borrán. Tiene que regresar de nuevo la sonrisa abierta de quien gobierne, gozando un rato, con los brazos abiertos, con mi sonrisa en la cara, en su labio, a todo el pueblo, sea del partido que sea. Ese es el gobernador que este pueblo va a elegir. Muchas gracias. ...